La vida es tarde, la vida es tarde La vida es fuerte, la vida es fuerte, la guerra es grande, la vida es constante Que robas aparte, la juventud no va a abandonarte El tiempo no se guarde que va, solo se espante La vida es parte, no soy sangre, no soy trance No soy trance, mañana y tarde Será la noche o no distante Rubas internas, copas y penas en el estante Quemas, quieres, quemas, entre mis cieles Cántame, no te dame, no dame, no te duele Me dame, no te dame y no vueles ¡Oe, mamá! 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 ¡Vamos a bailar, hombre! ¡Vamos a bailar! ¡No, buena mañana! La misma cara de la gente, yo La misma cara de siempre, las mismas zapatillas y una mente de premente Puedo susurrar en tus oídos, me apretas con la violencia En el futuro, arriba de Cuba, sin IVA Llevaro a Dima, muchos no te muevas para olvidar Porque lo juro, tengo, me quiero viejos Las pinchas, no pinchas para pobres y viejos No hay matemática ni cancuno para mi música No hay mala plástica, la mágica, por eso es única Por eso es publicar, porque ya se pita como el mar Como mi plan, como me sin duda El acceder pa' fue el blanco puro Se me hace duro como el futuro y a estas anchuras no pudo Y esto solo con mis andadillas, por eso juro Llegar con el mundo en la cura y yo Y la cura, la cura, por un momento de renal De paz y de calma Y desayuno, para la que se cuide Y la cura, no se pierda nadie Sente la pancha, para que empiece el baile Pulo, puro, caminame para nadie Y esto sin la cura, pero no me deja caer aire Pulo, puro, con las manos en el aire Sente la pancha, para que empiece el baile Pulo, puro, caminame para nadie Y esto sin la cura, pero no me deja caer aire Pulo, puro, caminame para nadie 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 Que me sobra tu cuento, me falta tu aliento y no me toques mi internet Vuelvo a ser feliz 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 Vuelvo a ser feliz